Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Helmut Marko reconoce que su futuro en la Fórmula 1 con el equipo Red Bull Racing continúa en el aire y bueno, como sabemos el ex piloto y asesor del conjunto austriaco se perdió el privilegio que implicaba la figura del fundador de la empresa multinacional austriaca Red Bull o sea Dietrich Matesich y su gestión de los equipos de la Fórmula 1 de esta misma marca de alimentación y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Helmut Marko es una de las caras y personalidades más reconocibles dentro del paddock de la Fórmula 1 no solamente por su forma de expresarse públicamente sino también por ser uno de los eslabones más emblemáticos en la cadena que sostiene la estructura de la entidad Red Bull de la Fórmula 1 y bueno, con esto el que en su día llegó a ser piloto de la Fórmula 1 fue conocido por largos años, director de la academia, asesor como enviado especial del dueño y fundador de la empresa Red Bull fallecido el año anterior Dietrich Matesich y bueno, con esto todo lo bueno llega a su fin y en el caso del Dr. Marko, la muerte de su amigo y magnate detrás de la empresa Red Bull sentó un panorama visiblemente más decantado para Helmut al mismo tiempo que más complicado para justificar su presencia entendiendo las funciones del austriaco dentro del organigrama que ahora dirige Oliver Mintflav, nuevo director del área directiva Red Bull y bueno, por todo ello, Marco aprovechó el final de temporada para ofrecer más actualizaciones acerca de su futuro luego de haber admitido la posibilidad de tomar la senda a la retirada al mismo tiempo que dar cabida a la lucha de poderes entre él y Christian Horner dentro de la cúpula del equipo Red Bull Racing en la Fórmula 1 y bueno, así el asesor del conjunto campeón mundial se expresó con su franqueza habitual sobre unas decisiones acerca de su futuro que podrían tomar forma en los próximos días y bueno, esta semana habrá conversaciones, las decisiones aún están abiertas, incluido lo que haré a continuación mi contrato actual dura hasta finales 2024 comenta el siempre indiscreto Marco contextualizando la situación actual por la que pasa hoy en día su continuidad y no la categoría reina acompañando a un conjunto que contribuyó a curtir en buena medida a través del acompañamiento y pilotos como el actual tricampeo mundial Max Verstappen quien ya expresó públicamente su apoyo a la figura del mismísimo Marco y bueno, el estatus de Marco en Red Bull ha cambiado claramente desde la muerte hace poco más de un año de Dietrich Matesich ahora hay un vínculo ampliado de gente que incluye a Mark Matesich, los tailandeses y Oliver Mintzlaff la forma que pudimos decidir las cosas con Dietrich fue única eso reconoce el famoso doctor eso había reconocido el famoso doctor que no puede verse menos que mirar con melancolía a los días pasados y una relación más familiar que no va a volver a encontrarse en el paradigma actual la Fórmula 1 impuesto por el cambio de tiempo pero también por las nuevas manos que tienen su poder moldear al equipo Red Bull Racing a pesar de su demostrada eficacia y bueno, este es un tema complejo por supuesto que también tengo una aplicación con Red Bull y Max sin embargo el paquete general tiene que encajar aún no se ha decidido nada eso aseguraba para concluir el mismísimo Gelmon Marco con futuro garantizado para el año que está a punto de empezar o sea 2024 y una importante reunión en los siguientes días para mirar más allá de su actual vinculación con el conjunto misilado Milton 15 a pesar de sus 80 años de edad y bueno, con esto les despido adiós, que me fuera, chao